Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos hay cargos en contra de las tres personas investigadas en el chantaje a Michael Schumacher y bueno, como sabemos entre los tres acusados están un portero de discoteca y su hijo así como también un antiguo trabajador de seguridad de la familia del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la fiscalía de Wuppertal, o sea del oeste de Alemania, presentó los cargos contra los tres investigados por el caso de chantaje al ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, entre los acusados se encuentra un portero de discoteca y su hijo así como también a un antiguo trabajador de seguridad de la familia del piloto alemán 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, según la investigación el que fuera trabajador de la familia de Michael Schumacher puso a disposición del portero grabaciones privadas para chantajearlo y bueno, los presuntos autores hicieron diversas llamadas para extorsionar a la familia Schumacher con tan solo 15 millones de euros, de lo contrario publicarían los archivos de material privado obtenidos y suministrados por el mismísimo ex trabajador en la red oscura y bueno, como sabemos en el momento de la primera detención en el reciente mes de junio se encautaron hasta 1500 documentos entre fotografías así como también videos, informes médicos del piloto, del ex piloto alemán en discos duros así como también en memorias USB y teléfonos móviles y bueno, el portero de la discoteca involucró a su hijo en el momento de la detención fue el primer detenido, fue el primer arrestado el cual fue puesto en libertad bajo fianza y con requisitos de presentación de informes mientras que fue el padre quien desveló a investigadores la identidad de la persona que les había hecho llegar los documentos de Michael Schumacher y bueno, dos semanas después este sería en su apartamento precisamente en Bulfrat precisamente en Rhenania del Norte, en Westfalia y le requisaron más dispositivos electrónicos con material sensible del 7 veces del heptacampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao